Bueno, muy bien, atención hinchas de Talleres, atención amantes del fútbol. Sí, señor. Gran noche de Bassi, anoche con Talleres. No, no, fue flojito, fue muy pobre la actuación de Bassi. Talleres es un manojo de nervios, es una olla presión dentro y fuera de la cancha. Digamos, hay tanto miedo a equivocarse, hay tanto miedo a perder, porque la única posibilidad, el único objetivo, no hay objetivo de máxima o de mínima en esta etapa del club de Barrio Jardín. El único objetivo que existe es ascender, devolver al equipo, un equipo que por su tremendo respaldo popular, ayer más de 20.000 personas haciéndole el aguante para este partido frente a defensores de Belgrano de Villa-Ramaño. Fíjense, el número 7, hace una pilada, pasó a Formica, pasó a Bassi, pasó a todo. Bueno, la pelota que queda bollando, que queda libre en el área, en un montón, fíjense, 3, 6, 7 con el arquero, para que después Federico Castro, un gran delantero, Federico Castro, el 9 del equipo bonaerense, hizo todos los goles que lleva este equipo en este campeonato. Y fíjate acá, pelota parada, el número 11, Ceballos, que la yapa en el borde del área grande, y después le queda, el defensor le queda de atrás al 9, al hombre que le va a convertir, bueno, 2 a 0, fueron 20 minutos, un primer tiempo terrorífico, desconcentrado, Talleres, parece que ingresó en otra dimensión. Bueno, acá, la primera obra de arte de su gran jugador, lo decíamos ayer acá, Lagarto en un adelanto del show, si Gabriel Carabajal hace una buena parte del repertorio que tiene desde lo técnico, seguramente se va a convertir en una pieza muy importante y realmente lo fue, el mejor jugador, fíjate, todas las jugadas y las posibilidades que Talleres tuvo en frente del arco de Guido Herrera, el arquero que pertenece a Belgrano, fueron obra y gracia de Gabriel Carabajal. Acá está otra vez Federico Castro, solo era gol, no, la tiró para afuera. Talleres pudo haber partido gravemente por lo que hizo en el primer tiempo. En el segundo tiempo tuvo valor testicular, para decirlo de alguna manera, valor espiritual, tuvo una gran actitud y por eso pudo arribar a la posibilidad del empate, rescatando un punto que por lo que se dio el partido, fíjense las situaciones que tuvo esto en el segundo tiempo, con un team Díaz mucho más participativo, jugando ahí en la mitad de la cancha, donde puede tener mayor contacto con la pelota, llamó la atención la precariedad conceptual de hombres como Bobaglio, que tienen casi 200 partidos en primera división y que sin embargo parecen que están en la primera etapa de su carrera, parecen un principiante por los errores que cometen. Acá la jugada de Gabriel Carabajal por la izquierda, el centro levantó la cabeza, Ivo Chávez la paró con el pecho, un gran gesto técnico y un hurrazo. La clavó el 2 a 2, que le devolvió un poco el alivio, el alma, el cuerpo, a Talleres dentro de la cancha, a su gente fuera, que se fue con algún gesto de disconformidad, de todas maneras, salvó un punto, no perdió, y eso es el saldo más valioso y más importante todavía. Talleres, reitero, es un manojo de nervios, se tiene que tranquilizar, todavía falta mucho para el final de esta primera parte del campeonato. Es decir, que puede pasar de todo, y en Talleres, como están las cosas, inclusive también no puede pasar nada.